Noticia en desarrollo, la sequía sigue impactando y en serio el oriente del país. Hasta allá se movió Roberto Cardoza y mientras daba ese viaje se detuvo para ver cómo estaba el río Lempa. Adelante compañero, muéstranos qué está pasando. Hola, buenas tardes, te saludo desde la zona de San Marcos, Lempa, acá en el departamento de Usulután, donde a esta hora de la tarde hace un intenso calor, el termómetro alcanza los 39 grados centígrados, pero eso no es lo que más está preocupando a los pobladores. Y hablando especialmente de los pescadores, quienes están alarmados porque la reducción de lluvias de las últimas semanas ha provocado que el caudal del río Lempa, como podemos ver en las imágenes, haya reducido significativamente lo que como era de esperarse ha impactado negativamente en las labores de pesca, que es de lo que subsiste gran parte de los pobladores de esta zona del departamento de Usulután. El caudal del río Lempa es el que utilizan ellos para ganarse el pan de cada día, pero a raíz de la disminución de las lluvias, podemos verlo en las imágenes, el caudal de este río ha disminuido considerablemente y sostienen que las labores de pesca se han reducido hasta en un 70%. Yo dejo mi reporte hasta aquí, regreso nuevamente al estudio principal. Buenas tardes.